Arriba las manos, dame tu felicidad, dame tu felicidad amiga, ahora, o te mando, ya, o sea, mi felicidad es un adantro, no quieras venir conmigo, mi felicidad, ahorita voy a, o sea, si, o sea, probablemente con mis cuantos toros, que yo te mando más, porque he hecho toda mi vida, o sea,